¡Hola! Soy Benji y hoy les voy a contar un cuento que se llama Un regalo muy grande. Lo escribió Carl Norak y lo ilustró en Mil Yadu. Espero que les guste. Papá está muy preocupado. Se ha olvidado de comprar el regalo de cumpleaños para Luis. —¡Me habías prometido comprarme un oso más grande que el de Benjamín! —se enfurruña Luis. Papá va corriendo a unos grandes almacenes. —¡Dese prisa! —dice la dependienta. —¡Vamos a cerrar dentro de unos minutos! Papá ve un montón de osos de peluche. Todos son muy pequeños y no se parecen nada a los osos de verdad. Así que papá compra dos tarros de miel y se dirige al bosque que hay cerca. Coloca uno de los tarros sobre un tronco y se esconde detrás de un árbol. Aparece un oso. Olfatea y mira alrededor. Después se abalanza sobre el tarro de miel y lo vacía de tres lengüetazos. Papá sale de su escondite. Le enseña el oso el otro tarro y se echa a correr. El oso, que es muy goloso, sigue el rastro de olor a miel. —¡Feliz cumpleaños, Luis! —exclama papá. —Te he traído un oso. Y es bastante más grande que el de Benjamín. A Luis le gusta mucho el oso. Pero a mamá no le gusta casi nada y dice, —¡Un oso tan grande complica mucho la vida! —El oso es muy simpático. Incluso ayuda a Luis a soplar las velas. —¡Te quiero mucho, oso! —dice Luis, dándole un beso. —¡Buenas noches! El oso la pasa muy bien con Luis, pero la casa le resulta pequeña. Prefiere jugar en el jardín. Le gusta mirar por la ventana de los vecinos. Dentro de la casa ve a un niño mimando a un oso de peluche. —¿Es Benjamín? —¡Yo quiero que me mimen! —piensa el oso. Y va a sentarse sobre las rodillas de Luis. —¡Quítate de ahí! ¡Vas a aplastar a mi hijo! —grita papá muy enfadado. El oso vuelve a mirar por la ventana. Benjamín ha acostado a su oso en una cama y lo arropa bien para que duerma calientito. —¡Yo también quiero dormir calientito! —piense el oso. Va a la habitación de los padres de Luis y se acuesta en la cama. Como pesa mucho, la cama se rompe. —¡No lo ha hecho a propósito! —le disculpa a Luis. —¡Este oso tiene que irse de aquí inmediatamente! —exclama papá. —¡Lo siento, grandulón! Pero es muy difícil convivir contigo. Así que ¡adiós! Y lo empuja para que se vaya. Mientras tanto, en la casa del otro lado, Benjamín se pelea con el osito. —¡Vete! ¡Yo no te quiero! Echa al osito fuera y cierra la puerta. El oso grande ve al pequeño, lo recoge con ternura y lo meza entre sus brazos. Los dos osos se alejan muy tristes bajo la nieve. Papá y mamá suspiran aliviados. Y en la casa todo vuelve a ser como antes. Pero no por mucho tiempo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿A poco cabe un oso tan grande en su recámara? En la mía no cabe. Espero que les haya gustado el cuento. Y espero que la próxima vez también se diviertan como yo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!